Buenos días, mi nombre es Manuel Quiruga, administrador de Grupo Alto Paso. Grupo Alto Paso es una empresa que se dedica a la producción de cerdos. Tenemos 1.750 reproductoras con una particularidad, que el objetivo de la producción de estos animales es la venta de animales mejorados generíticamente. Y los estamos comercializando a través de una empresa, que es Pica España, que es una empresa mundialmente reconocida, y son los que se encargan de la comercialización de estos animales. Bueno, el incremento del coste energético, el incremento de los costes de producción, el precio desbocado, nos hizo plantearnos en estudiar algunas alternativas para rebajar realmente estos costes. Bueno, la decisión la teníamos más o menos clara, lo que pasa es que nos preocupaba mucho las horas de luz. En Galicia, por la ubicación y esta zona concretamente donde estamos, pensábamos que las horas de luz serían pocas. Verano, llueve, tenemos niebla, días con niebla, y teníamos dudas. Pero bueno, al final, después de ver los estudios previos a esto, decidimos seguir adelante con el proyecto. Bueno, yo creo que las empresas las hacen las personas, el equipo humano es fundamental en estos desarrollos, y al final acabamos generando una confianza mutua, viendo su propuesta nos pareció la más creíble bajo nuestro punto de vista. Y por eso decidimos el poder trabajar con Natos. Acompañados estuvimos siempre porque son grandes profesionales, nos han ayudado en todos los preparativos, y realmente para nosotros fue muy fácil tomar la decisión. Fue más largo el proceso de formalizar toda la documentación oficial, pero bueno, lo que es la instalación, yo creo recordar que en dos semanas estaba montada. Tenemos pocos datos porque esto empezó a funcionar el día 1 de julio, y en el mes de julio, agosto y septiembre, el ahorro fue importante, y si todo el año fuese plano, en tres años estaba esto amortizado. Como entiendo que no va a ser así, yo calculo que en cinco años debería estar más que sobrado. Bueno, la relación como gestor de alto paso y con el nuevo producto de Natos Solar, le propusimos a Manolo por este tipo de instalaciones. El perfil de consumo de su instalación era un perfil de consumo plano, 365 días al año, prácticamente el mismo consumo, entonces sería propicio para una instalación con un autoconsumo acercándose al 100%. Hicimos los cálculos, le demostramos que él también estaba preocupado por el tema energético. Bueno, perdón, hubo varias visitas y tuvimos varias discusiones, evidentemente, pero bueno. Sí, la intención es convencerte de que efectivamente la rentabilidad de este sistema de Natos Solar lo que hace es que se reduzca la factura y el consumo, sobre todo en épocas de verano. Sí, realmente en julio, agosto y septiembre fue un 33% de ahorro, y estos son datos reales. En un caso como el nuestro, sí, porque tenemos un consumo constante durante prácticamente las 24 horas del día, y aquí sí que no se pierde en ningún momento la producción de las placas. Yo en un negocio de este tipo sí que lo intentaría, sí, lo recomendaría sin dudarlo. Yo diría que sí, sobre todo por el equipo humano y por las facilidades que nos dieron, nos dan, y nos están apoyando en todo momento.